El mundo católico se prepara para vivir las festividades navideñas. Las calles se adornan con colores, luces y objetos alusivos a esta fecha, considerada como un espacio de reencuentro familiar, reflexión y reciprocidad afectiva. En Quito, la capital de Ecuador, sus habitantes viven intensamente esta celebración, una de las costumbres instauradas año a año es la elaboración de los pesebres, los cuales se exhiben en templos, casas, tiendas o en diversos espacios públicos. Uno de los lugares más visitados es el Templo de San Francisco, ubicado en el Centro Histórico de Quito. Aquí se llevará a cabo hasta el 8 de enero de 2018 la exhibición de varios pesebres, elaborados por hábiles manos que ponen de manifiesto su arte a través de estas figuras. Según el administrador del Museo de San Francisco, Pablo Rodríguez, esta exposición, que se realiza por décima primera ocasión, busca recuperar el significado del pesebre en la celebración navideña. Cuyo principal objetivo es rescatar las tradiciones, el símbolo del pesebre que definitivamente para Latinoamérica y particularmente para Quito, fue durante mucho tiempo, durante muchos años, el eje central de estas épocas de las fiestas navideñas. Para los visitantes de esta exposición es una forma distinta de disfrutar la Navidad y de promover el turismo en la ciudad de Quito. Yo vengo todos los años porque me encanta especialmente la creatividad de la gente del Ecuador y de otros países que exponen acá. Invitados todos a ser partícipes de esta exposición, que recibe a sus visitantes de lunes a domingo en el horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!